¡Alto ahí! Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. ¡Alto! ¡Alto ahí! Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. ¡Alto! ¡Alto ahí! Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. ¡Alto! ¡Alto ahí! Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. ¡Alto! Gracias.